Intenta lo que quieras, pero con mucha fe Verás un mundo nuevo que querrás conocer Pero no te detengas, no mires hacia atrás Del mundo a tus espaldas, pronto te olvidarás Te olvidarás Tu fe, tu fe te salvará Tu fe, tu fe te ayudará Tu fe, tu fe te librará Te librará, tu fe te librará Tu fe, tu fe te salvará Tu fe, tu fe te ayudará Tu fe, tu fe te librará Te librará, tu fe te librará Tu fe, tu fe te librará Las fuerzas te abandonan, te cuesta avanzar Pero si te detienes, te puedes derrumbar No contradigas nada, tu letra escrita está La voluntad de Dios, la voluntad de Dios La voluntad de Dios, las obras del Señor Tu fe, tu fe te librará Tu fe te librará La voluntad de Dios, la voluntad de Dios